Música Muy buenas, aquí vengo con otra guía de cómo conseguir plantas, espadas de sangre de lobo para el pacto A ver, yo lo que suelo hacer es que me vengo a esto que era de aquí, a este directamente desde este punto Le doy un par de golpecitos y lo mato, luego damos un pequeño paso hasta que toquemos a este pero sin que se levante Porque si no se levantan los dos y nos volvemos a la hoguera hasta esta posición Él en vez de venir aquí, tiene una guía un poquito retarder y se va ahí a la derecha En vez de no nos ve supuestamente y lo que hará después, si no nos movemos nada en absoluto Es volverse y quedarse en posición inicial de espaldas Con esto le rematamos y ahora, muy importante, habéis visto ese tronco de ahí Pues tenemos que pasarlo muy despacito hasta que aquel del fondo se levante como tintineando Fijaros, habéis visto el tintineo, pues eso significa que no se ha dado cuenta de que nos hemos levantado Y no hace agro para que venga Le damos dos golpes, incluso nos metemos un poquito para atrás y un tercero Y aquí tenemos plantas para de sangre de lobo Muy rápido, así de esta manera, con magia Y se va haciendo vueltas y vueltas y vueltas Pues nada, este era el truco guía Y aquí se despide el Daresbae Bye bye